¿Qué es la Comisión Ejecutiva Provincial? ¿Qué es la Comisión Ejecutiva Provincial de la composición de la Junta de Gobierno Local? Para que no lo conocieran por los medios de comunicación, no tuve la deferencia de informar y se cometió el error de transcribir esa información a la nota de prensa. Es un error lamentable del que ya se ha excusado el partido. Me disgustó, claro que me disgustó, sobre todo porque me desagrada profundamente que se confundan los papeles. Para empezar, las comisiones informativas tienen que tener entre 13 y 11 miembros. Claro que le va a costar más dinero a las arcas municipales, sin dudarlo. Yo he pedido a la concejala de Gobierno Interior y Personal y a la técnico que hagan un estudio porque hay que ver, estamos con un presupuesto aprobado que hay que ejecutar hasta final de año. A ver si en las partidas correspondientes creo que sí que hay un pequeño margen de maniobra. Si estamos hablando de que las comisiones pueden tener 11 o 13 miembros, depende del acuerdo que lleguemos, pues imaginaos. Hay que ver ahora las compatibilidades de las áreas que tienen mucha responsabilidad y van a tener que estar aquí. ¿Quién puede sin problemas en sus trabajos? Porque es difícil compatibilizar el trabajo con tener no sé cuántas comisiones, reuniones, mesas de trabajo y gestionar un área de Gobierno municipal. Yo voy a mantener el salario, pero ¿cómo va a haber reducción? Podría traer que lástima, podría haberte traído la comparativa con el resto de las ciudades españolas. Somos las liberaciones de las más bajas de España. Vamos a ver, te pongo de ejemplo la diputación y acabamos rápido. En la diputación, un diputado base cobra 20.000 euros más que un concejal del ayuntamiento. Un diputado base cobra más que la alcaldesa de la ciudad. Con eso os lo estoy diciendo ya todo. Y esto sucede en todos los ayuntamientos de España, en la inmensa mayoría. De hecho, nosotros hemos cometido incluso alguna injusticia con algún concejal que ha estado liberado ganando 500 euros menos al mes de lo que cobraba en su trabajo. Eso significa, en esa línea, que solo podrían dedicarse a la gestión política la gente que tiene un nivel de rentas económicas que le permita disfrutar de la política o de la participación en política como un capricho personal, como un divertimento. Cultura, Marifé Santiago. Deporte, Marían Rueda. Desarrollo económico, empleo e innovación, José Bayón. Educación y juventud, Álvaro Serrano. Gobierno interior y personal, patrimonio y contratación, Marisa Delgado. Medioambiente, Jesús García. Transporte, movilidad y seguridad ciudadana, Ramón Muñoz Torrero. Obras y vías públicas, Paloma Maroto. Patrimonio histórico y turismo, Claudia de Santos. Servicios sociales, igualdad, sanidad, consumo y participación ciudadana, Andrés Torquemada. Urbanismo, economía y hacienda, Alfonso Reguera. Todos los concejales. Los tenientes de alcalde. Primer teniente de alcalde, Alfonso Reguera. Segundo teniente de alcalde, Andrés Torquemada. Tercer teniente de alcalde, Marisa Delgado. Cuarto teniente de alcalde, José Bayón. Miembros de la Junta de Gobierno local. Los cuatro tenientes de alcalde que han de estar. Más, Claudia de Santos, Paloma Maroto, Marifés Santiago y Álvaro Serrano. Y, por supuesto, la alcaldesa. Nueve miembros tiene la Junta de Gobierno local. Portavoz y viceportavoz del Grupo Municipal Socialistas. Tiene la competencia de designarlos la Comisión Ejecutiva Provincial. En este caso, sí. Y, a propuesta de la alcaldesa, fueron designados Alfonso Reguera, portavoz y viceportavoz Álvaro Serrano. Bueno, todos los miembros del equipo de gobierno son igualmente claves para el desarrollo del proyecto que presentamos a los segovianos en las elecciones municipales. Todos son clave. Es verdad que algunos tienen que asumir otras labores, pero todos son igualmente claves. Si se dan cuenta, la inmensa mayoría tiene el perfil idóneo, la cualificación profesional idónea para asumir las áreas que les han sido delegadas. Y, en otros casos, se trata de personas de las que tienen la capacidad, una capacidad de gestión que les permite versatilidad, adaptarse un área a otro. En casos mínimos, la mayoría son cualificados en las áreas que se les han asignado o tienen experiencia en ellas. En el caso de los tenientes de alcalde, es verdad que ha apostado por la veteranía, por el conocimiento de la gestión municipal y por la experiencia en esta gestión. En el caso del portavoz, el viceportavoz es el más joven del equipo de gobierno. Y está planteada la viceportavozía para que pueda ir aprendiendo, rodando, para tener un bagaje. Es una persona que tiene experiencia en comunicación porque es y ha sido el secretario de Juventudes Socialistas y tiene experiencia en comunicación. Pero tiene que acostumbrarse a las dinámicas administrativas municipales, a la gestión municipal. Como todos los que se incorporan nuevamente al equipo de gobierno, tendrán un tiempo de adaptación a las dinámicas municipales. Por eso me ha parecido más prudente optar para estas responsabilidades por los veteranos. Aunque, como ven, se incorporan algunos nuevos también a la Junta de Gobierno Local, como es el propio Álvaro, Marifé Santiago, incluso como teniente de alcalde está también José Bayón. La Junta de Gobierno Local está integrada por miembros del gobierno local. Y a menos que quieran un área de gobierno delegada, no tiene sentido. Es decir, quien forma parte estrictamente de la Junta de Gobierno Local son los miembros del gobierno local, quien tiene un área delegada de gobierno. Pero sí que vamos a invitar, a participar con voz, aunque sea sin voto, como ha sido el mandato corporativo que ha concluido, a todos los portavoces. Como concejales liberados tendremos los que actualmente están liberados, por continuidad, porque ya está en presupuestos municipales y está aprobado por el Pleno. Que son Paloma Maroto, Andrés Torquemada y yo misma. Pero luego se liberarán algunos más. Lo que pasa es que esto lo haremos a principios del próximo mes, porque tienen que cerrar cuestiones en sus responsabilidades profesionales, en sus respectivos trabajos, lógicamente. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!